Hola, mi nombre es Diego López y estamos junto a mi compañero Y soy Muñoz y estamos en el estadio Guillermo Saavedra Estamos con el partido entre el Cobre y Santa Filomena ¡Acompáñennos! 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 Bueno, el encuentro va 4-3 a favor del Cobre Veamos qué pasa ¡Acompáñennos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.